Aquí no es Guarenes, yo tengo que corregirlo, salen por ahí, por afuera, salen para afuera. Estamos invadidos de Guarenes, ni siquiera te hablo de laucha, te hablo de Guarenes. Esto está para acá, está para acá, está para acá. Dicen que ya ni los gatos se la pueden. Son vecinos de la comuna de Estación Central que denuncian tener una plaga de ratones en su población. Guarenes en verdad es lo que describen los que aseguran provienen de este terreno privado que es utilizado como centro de acopio de diversos materiales. Hay una plaga de ratones que está afectando a los vecinos porque esto es de puro cachureo. Ahí se puede apreciar el excremento de Guarenes. En el video que yo envié queda de manifiesto el porte de los Guarenes que andan. Por ese sitio del lado es como una india fila, una fila india, perdón. Pero ratones, ratones, así unos ratones. Terrible, terrible. Los vecinos dicen que la situación lleva años. Les preocupa por su salud y la de niños que juegan cerca. Los roedores pueden transmitir a los humanos salmonella, teptospirosis, la enfermedad de whale y hasta el virus ANTA. Ya están metiéndose dentro de las casas, lugares donde hay adultos mayores, donde hay niños. Entonces es realmente preocupante lo que nosotros esperamos que hoy día el municipio pueda venir a acursar las infracciones correspondientes. El departamento de higiene ya se contactó con el dueño. Lamentablemente, dentro de los vacíos que tiene la ley, este es uno de ellos. Porque se supone que uno tiene que ratizar cada tres, cuatro meses. Y lleva del 2019 que no se ratiza. Entonces yo creo que ahí se ocasiona el problema. Nos contactamos con los dueños del lugar, que es una sociedad. Nos enviaron este comunicado donde apuntan que el problema de los ratones es generalizado en toda la comuna de Estación Central. Y es algo de lo que ellos no se pueden hacer cargo. De todas formas, dicen que ya cancelaron una fumigación que hará el mismo municipio en el lugar y que efectivamente no efectúan desde el año 2019. Ya veremos si esto pone fin a una situación que a estos vecinos, que a los gatos, los tiene casi paranoicos. ¡Gracias! ¡Gracias!